Ya dejé tomar Pero dicen que la distancia te hace mal Muy mal No le he hablado a mi ex Pero estoy tan aburrido que la has toqueado alguna vez No seré uno más del millón Así que escúchame por favor Yo me cansé de estar aquí como un pringado Sentado en el bar Quiero salir a encontrar algo que valió Mi tiempo, mi pena, mi dulce nena No había necesidad De quedarme hasta las 3 de la mañana Pensando en qué acorde o estar No, no hay tiempo para el drama A menos que sea no en Netflix o Interestelar No seré uno más del millón Así que escúchame por favor Ya me cansé de estar aquí como un pringado Sentado en el bar Quiero salir a encontrar algo que valió Mi tiempo, mi pena, mi dulce nena No, 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 no Es así Yo me cansé Yo me cansé Oh, yo me cansé Yo me cansé Oh, yo me cansé Yo me cansé Oh, yo me cansé Yo me cansé de estar aquí como un pringado Sentado en el bar Quiero salir a encontrar algo que valió Mi tiempo, mi pena, mi dulce nena Y ya me cansé De estar aquí como un pringado Sentado en el bar No Quiero salir a encontrar algo que valió Mi tiempo, mi pena, mi dulce nena En el bar Estaba en el bar Mi tiempo, mi pena, mi dulce nena Si me cansé